Capítulo 40 Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo mira, toda la tierra está delante de ti vea donde mejor y más cómodo te parezca ir si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá y vive con él en medio del pueblo o vea donde te parezca más cómodo ir y le dio al capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Aicam, a Mispa y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Aicam para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia vinieron luego a Gedalías en Mispa esto es, Ismael, hijo de Netanías Juanán y Jonatán, hijos de Carea Seraías, hijo de Tanumet los hijos de Efai Netofatita y Gesanías, hijo de un maacateo ellos y sus hombres y les juró Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán a ellos y a sus hombres diciendo no tengáis temor de servir a los caldeos habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien y aquí que yo habido en Mispa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en todas las tierras cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías hijo de Aicam, hijo de Zafán todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá a Gedalías en Mispa y recogieron vino y abundantes frutos y Juanán, hijo de Careá y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mispa y le dijeron ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón ha enviado a Ismael, hijo de Netanías para matarte? mas Gedalías, hijo de Aicam no les creyó entonces Juanán, hijo de Careá habló a Gedalías en secreto en Mispa diciendo yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías y ningún hombre lo sabrá ¿por qué te ha de matar y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá? pero Gedalías, hijo de Aicam dijo a Juanán, hijo de Careá no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael ¿por qué te ha de matar?